La Palabra del Señor La Palabra del Señor Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus oídos oirán una palabra a la espalda Este es el camino Caminen por él Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo Y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso Y así continúa, queridos amigos Es decir, la Palabra del Señor Que nos está llamando siempre a la conversión Y ahí viene la propuesta de Dios El Señor dice, si te desvías Y que vas caminando Si lo que estás mirando a la izquierda y a la derecha Y de una forma maravillosa como te está diciendo Lo escucharás, dice Esa voz a tus espaldas Es decir, un Dios que se preocupa por vos Un Dios que quiere nuestro bien Un Dios que nos está mostrando justamente nuestra hoja de ruta Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus oídos oirán una palabra a la espalda Y esa es la palabra del Señor Eso es lo que todos los días verán nosotros Porque tenemos que mirar hacia adelante Y así entonces el Señor dice Este es el camino Esto es lo que yo te estoy mostrando Este es el camino que te lleva a la felicidad Por favor, caminen por Él Que la bendición del Señor Descienda sobre todos nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén